La humanidad ha estado mirando a las estrellas durante incontables milenios. Entonces, como ahora, los habitantes de la Tierra se han visto impulsados por una pregunta urgente. ¿Estamos solos? En consonancia con los descubrimientos revolucionarios realizados en el curso de la investigación moderna, la tesis de que nuestro planeta de origen es el único cuerpo celeste del universo que alberga seres vivos, se está volviendo cada vez más inestable. Una nueva observación sensacional, por parte de los expertos, hace que la luna de Saturno, Encelado, sea uno de los candidatos más calientes para la existencia de formas de vida extraterrestres. Lo que los expertos encontraron sobre el compañero constante del planeta de anillos y qué circunstancia increíble se derivó de él, lo descubrirás ahora en este video. ¿Quieres más videos emocionantes sobre el tema del universo? Entonces, no olvides suscribirte a The Simply Space para aprender más sobre fascinantes espectáculos interestelares. Si te gusta el contenido de nuestros videos, no dudes en mostrarnos con un pulgar arriba. La luna de hielo Encelado, dimensiones, forma de la superficie y propiedades. El icónico planeta anillado Saturno orbita el Sol a una distancia de aproximadamente 1.300 millones de kilómetros. El planeta gaseoso, que con su propio diámetro de unos 120.000 kilómetros, es el segundo planeta más grande del sistema solar. Disfruta de la compañía de innumerables compañeros galácticos. Actualmente sabemos que Saturno está orbitado por al menos 82 lunas. Uno de los satélites más emocionantes y misteriosos de Saturno siempre ha sido la luna helada Encelado. Sabemos de la existencia de esta luna, que tiene un diámetro ecuatorial de 482 kilómetros, desde 1789. ¿Por qué Encelado está siempre en el centro del interés científico? Queda claro cuando echamos un vistazo a su fascinante estructura de superficie. La superficie exterior del cuerpo celeste está cubierta por una densa capa de hielo. La superficie, sin embargo, adornada con innumerables cráteres, fallas y hendiduras, tiene una cualidad radiante en el sentido más estricto de la palabra, debido a que la pureza del hielo de agua correspondiente es incomparablemente alta. Encelado tiene el albedo más alto de todo el sistema solar. La unidad de medida albedo indica qué tan alta es la reflectividad de una superficie que no se ilumina automáticamente. En el caso de la pequeña luna de Saturno, el 99% de los rayos del Sol se reflejan en el espacio, en combinación con la posición de la luna lejos del Sol. Esto también da lugar a temperaturas de la superficie escalofriantemente frías en Encelado. El termómetro aquí no supera los menos 201 grados Celsius. En el pasado, los expertos descubrieron que parte de la superficie de la luna debe ser relativamente joven. La razón de esto aparentemente es el hecho de que la luna de Saturno tiene actividad geológica, específicamente, el criovulcanismo distintivo provoca gigantescas fuentes de agua en la superficie de la luna. Encelado es el cuerpo celeste más pequeño conocido en el sistema solar, en el que se pudieron observar procesos geológicos de este tipo. Procesos impresionantes en la luna de Saturno El conocimiento que tenemos ahora sobre el compañero constante de Saturno se debe sobre todo a la misión de investigación de la sonda espacial no tripulada Cassini. La nave espacial de la NASA echó un vistazo más de cerca a Encelado en la primavera de 2005 durante varios sobrevuelos. Cassini pronto pudo demostrar que el satélite tiene una fina atmósfera de vapor de agua, lo que alimenta la capa protectora circundante de la luna. Aparentemente se encuentra en el propio Encelado. Los posibles orígenes de la atmósfera podrían estar en los criovulcanes mencionados anteriormente, o en los géiseres. Para asombro de los científicos, se encontró un área en el polo sur del cuerpo celeste que representa una especie de fuente de calentamiento local. Las interacciones que causan esta actividad volcánica aún no se han descifrado. Particularmente sorprendente, sin embargo, es el hecho de que las áreas geológicamente activas en Encelado se caracterizan por enormes sistemas de fisuras que corren paralelos entre sí. Las depresiones correspondientes alcanzan hasta 30 metros de profundidad y se extienden a una distancia de cientos de kilómetros. Es posible que las masas de hielo cerca de la superficie lunar se muevan en corrientes de convección, creando en última instancia la asombrosa actividad de las grietas. Océano subsuperficial de Encelado. Los descubrimientos registrados en la superficie de la luna helada, sin embargo, no son los únicos hallazgos que mantienen a los científicos hechizados. Esas formaciones que en la actualidad aún están más allá de la vista directa de los expertos se encuentran entre los campos de investigación más interesantes sobre la luna de Saturno. Con la ayuda de mediciones gravimétricas, en el curso de las cuales se analizó el campo gravitacional de Encelado, los expertos encontraron indicios claros de que un océano de dimensiones inimaginables podría estar durmiendo bajo la gigantesca capa de hielo superficial de la luna. La liberación constante de partículas de hielo y vapor de agua podría detectarse en un sistema del Valle de Rift, en la región del polo sur de la luna. Más tarde, quedó claro que la influencia de decenas de géiseres era la responsable de este espectáculo e incluso afecta el campo magnético de Saturno. Dado que las distancias entre los géiseres son relativamente pequeñas, a un máximo de 35 kilómetros, se asumió rápidamente que las formaciones naturales probablemente sean abastecidas por un mismo depósito de agua subglacial. Al principio, los expertos asumieron que se trataba de una fuente de agua localizada. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que el agua subterránea en Encelado no es de ninguna manera una colección relativamente pequeña de agua líquida, sino un enorme océano que se extiende prácticamente por toda la superficie de la luna helada. Específicamente, el océano subsuperficial asegura que la gruesa capa de hielo en la superficie del satélite se separa del núcleo rocoso subyacente. Esta tesis se sustenta en el hecho de que la rotación de la luna está sujeta a fluctuaciones regulares, que son mucho más fuertes que en los cuerpos celestes, donde el núcleo de roca y las capas de hielo exteriores se adhieren entre sí. La presencia de agua en forma líquida permanente se considera uno de los pilares básicos para el desarrollo de la vida. Entonces, ¿es posible que los microorganismos básicos ya se hayan formado en Encelado? La respuesta innovadora a esta pregunta es probablemente sí. El ímpetu para esta hipótesis sensacional lo proporciona la naturaleza química de las enormes fuentes que regularmente son expulsadas de los géiseres de Encelado hacia la superficie exterior de la luna. En consecuencia, no solo se podrían detectar partículas de hielo y vapor de agua, sino también metano en estas emisiones. Para llegar al fondo de la formación de metano, los investigadores llevaron a cabo un análisis estadístico a gran escala que llegó a una conclusión impresionante. Los microbios minúsculos son probablemente la causa del metano contenido en las fuentes. Los científicos han sospechado durante mucho tiempo que existen fuentes termales en el fondo del océano lunar subterráneo, en cuyas inmediaciones prevalecen las condiciones favorables para la vida. Dado que estas fuentes no pueden extraer su energía de la luz solar debido a su ubicación remota, otras causas químicas deben ser responsables de la existencia de las formaciones naturales. Por cierto, también se pueden encontrar objetos comparables en nuestro planeta. Hay ciertos respiraderos hidrotermales en el fondo de las profundidades marinas, llamados fumadores negros, entre los expertos. Un buen número de expertos consideran posible que los fumadores negros alguna vez desempeñaron un papel importante en el desarrollo de la vida terrestre. Por ejemplo, las bacterias que prosperan cerca de los respiraderos hidrotermales todavía se consideran las formas de vida tempranas más representativas de nuestro planeta, a partir de las cuales pueden haber evolucionado a todos los demás seres vivos. De hecho, los microbios tienen un metabolismo anaeróbico que no requiere oxígeno. Al mismo tiempo, las bacterias generan energía sin que la luz solar inunde su hábitat natural. Esta circunstancia terrestre, a su vez, llamó la atención de los científicos cuando se preguntaron si tal desarrollo no sería posible también en Encelado, la luna de Saturno. Por esta razón, examinaron de cerca los datos que Cassini había recopilado como parte de una extensa investigación. Durante su misión, que duró hasta 2017, la nave espacial no tripulada en realidad voló a través de las fuentes del géiser, que a veces son expulsadas miles de kilómetros al espacio. En el proceso, Cassini logró registrar y analizar en detalle la composición exacta de estas eyecciones naturales. La inusualmente alta cantidad de metano detectada en las fuentes no puede explicarse únicamente por los procesos no biológicos en el fondo del océano de agua subglacial. Esta circunstancia, a su vez, llevó a los expertos a la conclusión de que el fondo del mar subterráneo debe estar adornado con respiraderos hidrotermales si se sigue la tesis de que la aparición de formas de vida terrestres no fue una coincidencia improbable y afortunada. La conclusión es obvia, que también en las áreas favorables para la vida de las fuentes termales se desarrollaron microbios que representan al mismo tiempo el origen de la aparición de metano. Sin embargo, como es bien sabido, se requieren inmensos periodos de tiempo antes de que se desarrollen formas de vida, pero los expertos coinciden en que las circunstancias favorables para la vida en encelado ya han prevalecido durante unos mil millones de años. Por tanto, los organismos apropiados habrían tenido tiempo suficiente para desarrollarse. Por muy innovadora que parezca la tesis sobre la existencia de formas de vida en encelado, todavía es vulnerable en este momento. Porque aunque las condiciones favorables para la vida cerca de las fuentes termales y el metano en las fuentes del géiser proporcionan una fuerte evidencia de esta hipótesis, no constituyen una prueba definitiva. También es teóricamente posible que el metano provenga de otra fuente aún desconocida. Miramos ansiosamente hacia el futuro a la espera de esta nueva información que, con suerte, los expertos pueden obtener sobre este tema. ¿Qué opinas de los asombrosos descubrimientos de encelado? Simplemente escríbenos tus pensamientos y opiniones en los comentarios. No dudes en echar un vistazo a otros videos interesantes a los que puedes acceder haciendo clic aquí, en una de las imágenes. Muchas gracias por vernos, cuídate y hasta la próxima.